Este sector es auspiciado por Vitagrip, día y noche, que se toma como te lo pide el cuerpo, caliente. Bienvenidos a nuestro sector de salud. Hablemos sobre la importancia de la inocuidad de los alimentos durante la pandemia de COVID-19. No se ha demostrado que la COVID-19 se pueda contagiar por el contacto con los alimentos o sus envases. Sin embargo, siempre es importante mantener una buena higiene al momento de manipular la comida para evitar cualquier enfermedad transmitida por los alimentos. Y recuerden, para los síntomas de resfrío, Vitagrip día y noche, que se toma como te lo pide el cuerpo, caliente. Y para los más pequeñitos, Vitagripin. Los espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión. Este sector fue auspiciado por Para los más pequeñitos, Vitagripin, antigripal. De Vita. Gracias. Gracias.